renovación prácticamente obligatoria de uno de esos modelos dentro de entrenamiento diario icónico tradicional y al mismo tiempo uno de los más populares sino el más popular yo te iría en los eeuu y no es otro que este brooks ghost y en esta versión número 16 ya sabéis una de esas zapatillas seguramente dentro de la marca estadounidense brooks la más reconocida para poder entrenar a diario una zapatilla que se ha actualizado básicamente en la media suela donde por primera vez se incorpora el dna loft v3 sí señores el nitrógeno en su interior cambiando un poco las sensaciones en cuanto a amortiguación pero eso sí manteniendo la esencia ese adn tan clásico que tiene esta zapatilla de brooks y que a tantos de vosotros seguramente os ha servido para poder entrenar semanalmente zapatilla que también mantiene un peso bastante razonable estamos hablando de unos 270 gramos y que ya tenéis en la página web de la marca norteamericana por un pvp de 150 euros que de bueno o que de malo tendrá la incorporación de este compuesto manteniendo eso sí la esencia de un modelo clásico lo vemos en la review de la ghost 16 si la miras de lado si la miras estéticamente la verdad es que si la comparo con las 23 últimas versiones la verdad es que la zapatilla se asemeja bastante ya sabéis que la gos se ha posicionado como un modelo tradicional un modelo de esos que para todos aquellos que a veces dudáis oye que zapatilla me compro necesito una zapatilla que sea fiable que sea solvente y que no tenga demasiadas sorpresas probablemente esta es de una de las que mejor os puede encajar estas brooks 16 tiene algunas singularidades y es que por yo te diría que es una de las zapatillas con un drop más alto y es que tenemos 12 milímetros de drop con lo cual es de esas zapatillas que probablemente el talón sea algo más protagonista a la hora de pisar una zapatilla que también creo que corredores un poco más principiantes que buscan una zapatilla con la cual empezarán esto del running empezar a hacer sus primeros kilómetros lo van a hacer de una manera realmente fácil zapatilla que como veréis el gran protagonismo se lo va a encontrar en esta parte trasera pero que ahora como antes os avanzamos incorpora por primera vez esta media suela con este dna loft v3 ya sabéis que este compuesto que consta de eva espuma eva de aire y en este caso se le aplica nitrógeno en formato gas para que se expande y finalmente tenga este molde que también hemos visto en otros modelos como en la glycerin 20 pero también en la glycerin 21 y que en esta ghost si bien el espíritu la sensación de zapatilla un poco más normal se asemeja mucho sí que es cierto es que baja sensiblemente el peso y sobre todo creo que ganó un puntito de vitalidad y eso creo que es muy de agradecer en modelos pues que estaban un poco más estancados en eso del tradicionalismo meterle compuestos más vivos más rejuvenecidos y que un poco van a la o por detrás de la tendencia actual creo que es un punto muy a favor no es que tengamos una ghost muchísimo más rápido tampoco os penséis eso es una zapatilla orientada básicamente al entrenamiento diario una zapatilla estructurable también muy interesante destacar la estabilidad que promueve y es que a pesar de tener una base bastante tradicional en cuanto a medidas es una base que independiente por la superficie por donde corras la vas a notar segura sólida en giros laterales estable también con un upper que recoge realmente bien el pie y al mismo tiempo con una plantilla fijaros que es de estas extraíble y que si tienes plantilla personalizada estoy prácticamente convencido la que la podrás utilizar sin ningún tipo de problemas fijaros como también el dna loft v3 que por cierto nos lo marca en esta zona de los metatarsos sube un poco en estas paredes laterales y además de ello nos lo pintan en otro color para también un poco aposentar el pie no os penséis que el pie va tan hacia abajo sino que queda justo en punta intermedio y de esta manera que unamos y también damos más soporte lateral el dna loft v3 gana en ese puntito de dinamismo también deciros que si estás buscando un compuesto blando este no es es un compuesto más bien tirando a firme para mí cosas buenas que tiene esto uno que la verdad es que en respuesta sobre todo cuando subimos un poco un poco más el ritmo creo que gana y muchos enteros y al mismo tiempo la estabilidad que genera a veces tener compuestos muy blandos escurridizos hace que según por donde pise el pie se te vaya con esta zapatilla de perfiles tampoco demasiados altos fijaros que tenemos unos perfiles medios medio altos la verdad es que tenemos una zapatilla muy solvente estable y sobre todo lo que os decía muy sólida en comparación con la glycerin 21 tenemos una zapatilla que si bien el tacto de la espuma porque traen la misma es muy parecida así que es cierto y además lo he podido hacer de que en la glycerin notas como vas más subido la sensación es que tiene una zapatilla mucho más corpulenta en cambio lagos tenemos una sensación de mayor terreno también la zona delantera fijaros que tenemos también más flexibilidad de esta manera creo que muchos de vosotros aquellos que busquéis una transición un poco más progresiva donde la último momento sea como más notorio el terreno con esta zapatilla lo encontráis sí o sí para el resto opción de corredores yo te diría peso ligero peso intermedio gente que esté rondando los 75 80 kilos y que busque una rodadora diaria una rodadora que no trae ningún tipo de sorpresas y que creo que encaja siempre que busquemos esa seguridad de la que antes os hablaba la he podido medir en la balanza y estamos hablando que en esta talla 11 us 45 son unos 275 gramos lo cual me cuesta ahora mismo así a la cabeza tener un modelo de características parecidas con este peso tan reducido teniendo en cuenta el tipo de zapatilla que tenemos delante estas gos 16 son unas zapatillas lo que os decía para entrenar a diario si nos metemos un poco más en el abanico de ritmos creo que tenemos un modelo que siempre que hablemos por encima de los 4 30 kilómetros es una opción ideal incluso para rodajes regenerativos aunque tenga el tacto un poco más denso en la espuma creo que para muchos corredores de esos pesos que antes mencionaba os puede servir sin ningún tipo de problemas también lo que os decía tener muy en cuenta la flexibilidad que tiene la parte delantera y es que esto a veces y sobre todo ahora viendo la tendencia de mediasuelas más rígidas más maximalistas cuesta de encontrar con lo cual aquellos ya no sólo los que antes os gustaba la gos sino que buscáis una zapatilla de estas características y también de este drop de 12 milímetros estas zapatillas de esas de comprar sí o sí con los ojos vendados si buscáis el otro estilo ya sabéis que tenéis la brooks gos max con perfiles mucho más altos con un drop también de 6 milímetros en este caso con una plataforma mucho más rígida mucho más marcada aquí fijaros que el rocker no es que sea extremadamente pronunciada a veces muchas veces las zapatillas son más encorvadas tanto en el talón como en la zona del metatarso no es el caso en esta gos 16 yo diría que es de esas zapatillas que premia un poco a la pisada del corredor y muchas veces lo que os decía en el mercado ya no existe este tipo de zapatillas también una zapatilla cómoda creo que brooks la zona superior de los uppers es una de las que mejor trabaja si bien el compuesto o en este caso el tejido que ha aplicado en esta gos 16 es bastante similar al que teníamos en la versión número 15 también deciros que el material no es el mismo que tenemos en la glicerín en la glicerín es como un poco más cuidado y de hecho es más tipo jacar aquí tenemos una malla técnica engineered mesh fijaros que tiene una especie como de doble capa pero la parte delantera es bastante micro agujereada la verdad la transpirabilidad es correcta si os llueve se va a empapar rápido pero la verdad es que seca bastante bien yo lo he podido utilizar y esa es la sensación que a mí me ha dado buena sujeción en los paneles laterales también mediante el logo de brooks que a través de este termosellado ayuda precisamente a ello cordones simples aquí brooks no se ha complicado y es que es va un poco en la sintonía de lo que es la zapatilla no complicarse la vida ofrecer materiales y acabados que sabes que funcionan y en este caso yo diría que son incluso muy parecidos a lo que teníamos en la gos 15 el fit en sí es muy parecido una horma universal quizá en cuanto a tallaje para algunos puede ser que lo notéis algo justito yo no sé si media tallita de más me habría venido bien tengo mis dudas pero simplemente que lo tengáis en cuenta lengüeta también muy parecida a la que teníamos anteriormente con acolchados pero tampoco sin pasarse y en este caso no va unida lateralmente es un dato curioso pero si tengo que deciros la verdad el trabajo en este caso como ésta se sujeta y se adapta en la zona del medio pie ha hecho que en ningún momento y os lo prometo me la tenga que recolocar y mira que hecho kilómetros de rodaje principalmente con esta zapatilla con lo cual puedo decirlo con bastantes garantías el contrafuerte sorprendentemente estructurado a mi gusto fijaros que tiene mucho material algunos quizá incluso notáis demasiada estructura pero ya sabéis que esta zapatilla da protagonismo a esta parte trasera también con esos 12 milímetros para darnos también mucho soporte con un material plástico interior que no se ve pero que está aquí fijaos que tenemos un material de estos que es imposible de flexar acabados interiores premium la verdad es que cuando metes en el interior es el pie en esta zapatilla ya sabes rápidamente que tienes o un calzado de brooks o más concretamente un calzado en este caso como podría ser la ghost de toda la vida días de diario entrenamientos de rodaje creo que es una zapatilla óptima en algún punto la he podido apretar en algún entrenamiento de hecho recuerdo hubo un día que llegaba tarde tenía un acontecimiento y llegaba tarde y tuve que hacerme los últimos 34 kilómetros a ritmo de 4 405 y sorprendentemente y sobre todo si la comparo con la versión anterior creo que el dna loft v3 le da ese puntito de vidilla aún así si tienes un entrenamiento mixto y yo esta zapatilla no la cogería sobre todo por las características y porque creo que es un modelo que al tener el drop alto sobre todo cuando llevas un poco más adelantado durante la pisada quizá aquí notas demasiado material pero para todo lo demás corredores que busquéis una zapatilla fácil que os dé seguridad para el día a día y también la podéis utilizar en un sinfín de entrenamientos controlados los 16 seguramente es de esas que no ofrece sorpresas algunas te sorprenden en pocas cosas lo que hacen lo hacen bien a veces dices me complico la vida en otra zapatilla que no sé cómo me va a funcionar oye si estamos buscando un modelo de entrenamiento que nos vaya bien prácticamente al 99,9 por ciento de las veces seguramente para muchos corredores populares esta es una clara opción y es por eso que es según los estudios la zapatilla más vendida de entrenamiento en los eeuu así que brooks tiene yo te diría un as bajo la manga y una de esas zapatillas que año tras año versión tras versión renueva aunque mínimamente y que saca un nuevo lanzamiento esta zapatilla la podrás utilizar tanto en media como en larga distancia incluso para un 10k lo que os decía si eres un corredor principiante y quiere participar en su primera carrera del pueblo esta zapatilla te va a funcionar media maratón maratón completo maratón si te estás planteando acabar tres horas y media cuatro horas cinco horas y es un corredor que más o menos se mueven los pesos que antes mencionamos esta zapatilla seguro que te va a dar y es que es estructurada es estable cuenta con la amortiguación yo creo que más que decente y más que suficiente para este tipo de distancias más largas y al mismo tiempo ojito con esto con una suela que si bien fijaros que es muy parecida a que teníamos en la glycerin 20 yo te diría que es un prácticamente un calco también decirte que fijaros que cuenta con un poquito más de perfil en todo este caucho un caucho que ellos denominan como este robot tac y que fijaros que cuenta con distintos surcos de flexión tanto en la zona delantera como también fijaros en esta zona trasera donde hay una especie como de dientes esto lo que hace básicamente es que en el apoyo en la transición a ese primer impacto ya nos da un primer puntito de soporte fijaros que la suela es de estas completamente cubiertas dejando de lado esta parte de aquí y donde aquí en este espacio nos permiten apretar para que notemos la densidad de este dna loft v3 120 kilómetros fijaros que está y además de ello te lo pongo de bien cerquita y te diría como el primer día no es ningún tipo de broma os prometo que llevo 120 con ellas y el calidad o cómo está durando este caucho ratta la verdad es que y la segmentación sobre todo de toda ella es de admirar esta segmentación está hecha así estratégicamente precisamente para acompañar toda la transición fijaros como cuenta con caucho en la zona interna y finalmente durante la zona del metatarso ofrecernos esa pisada un poco más progresiva mediante estos surcos horizontales que se disponen de esta manera precisa para que el último momento de impulso sea lo más controlado y al mismo tiempo le demos ese protagonismo que antes mencionábamos en la zona del metatarso zapatilla que podrás utilizar en seco en mojado en mojado una vez he podido entrenar con ellas y tengo que admitir que es una de esas zapatillas que genera seguridad desde el minuto uno y para mí también lo interesante es que no quiero decir que es una zapatilla de trail ni mucho menos pero sí que la puedes utilizar en zonas más pisteras quizá no protege tanto porque el perfil no es tan alto con lo cual si hay alguna piedra sobre todo en esta parte de aquí vas a notarla incluso pero sí que en cuanto a adherencia y tracción que genera sobre el terreno es una zapatilla que en pista aquellos que entrenáis por asfalto pista cosas de este estilo creo que esta zapatilla os puede funcionar sobre todo en cuanto a adherencia si nos referimos a ello y en cuanto a distancia ya lo hemos mencionado con lo cual creo que tenemos una zapatilla completísima una zapatilla que no ofrece margen de error yo te diría que es la palabra y una de esas zapatillas solventes a más no poder que buscas algo más espectacular una esponja o una media suela que nos dé un rebote tremendo esta zapatilla quizá no lo es pero para el resto para aquellos que busquéis sí o sí una zapatilla fiable gos 16 nosotros ya lo hemos probado y en nada tienes la review completa también en nuestra página web gracias como siempre amigos y hasta la próxima